Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Estaba acostada, perdonen las fachas, y prendí este teléfono porque tengo que hablar sobre unas cosas. No me podía ir a dormir con las cosas que están pasando en el mundo. Primeramente voy a hablar de Puerto Rico. En Puerto Rico el fin de semana hubo un tiroteo después del concierto de Daddy Yankee en el Choliceo José Miguel Agrelot, en Atorrello. Eso fue después que él se fue de ahí. O sea, él no estaba, ni estaba Rafi Pina tampoco, en el Choliceo. Después, creo que anteriormente ya habían tiroteado el estudio de Rafi Pina. Yo les voy a decir algo. Nosotros no podemos especular ni decir que aquel dijo, este dijo, aquel es esto, aquel es lo otro. Porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Inclusive, hay personas que hacen cosas para llamar la atención o para, ¿cómo se dice? Hacer el miedo. Para que las otras personas que están en esos sitios cojan miedo. Tronchar un concierto. Hay muchas cosas que pueden pasar. O sea, que no solamente son que fulano dijo, que suta nos dijo. O sea, nosotros no podemos especular cosas que nosotros no sabemos. Y además, este, como vuelvo y les repito, como siempre he dicho, yo en YouTube no soy nadie. Yo tengo mi canal de YouTube y aquí yo no gano absolutamente nada. Para que sepan. Aquí yo no tengo ninguna clase de... Ninguna clase de beneficio. O sea, yo hago esto porque a mí me gusta hacerlo y porque quiero llevar cosas aquí a mi canal. Cosas que otras personas no se atreven a hacer. Porque hay gente que critica y no se atreven a hacer un fucking video en YouTube sacando su cara. Y dice todas las cosas que quieren decir. Estoy muy molesta. Estoy molesta. Porque hay personas que usan las redes sociales para tirarle a los demás. Pero no toman las redes sociales para hacer un bien. También, yo para... Yo tener rating en mi... Yo no tengo que llegar a decir una mentira. Y especular cosas. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Decir una cosa de una persona cuando nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Miren, aquí, los Estados Unidos, aquí en el estado donde yo vivo, que en el estado de Connecticut, hay mucho niño y mucha niña desaparecida. Me he puesto a mirar las redes sociales, no solamente aquí. Todos los Estados Unidos están desapareciendo los niños. Los niños menores de 10 años, los jóvenes hasta 18 años, están matando un montón de muchachas. Hay un muchacho desaparecido en Bridgeport. Ahora ahí en New Jersey hubo un tiroteo. Mataron a un policía y unos cuantos más. En Nueva York, en Nueva York, un muchacho mató a su mamá en una discusión. Yo no puedo venir aquí a mis redes sociales a decir que fulano dijo esto, que sultano dijo aquello. No puedo especular, ni para que la gente me vea, ni para tener rating, ni para cobrar en YouTube, porque mis videos son random, mis videos son videos caseros, como están viendo, estoy en mi casa. Y vi algo, dije, no, yo tengo que hablar, yo tengo que hablar, porque las redes sociales se pueden utilizar también para nosotros quejarnos de cosas que no nos gustan o de cosas que son injustas. Como tratamos de hacer con Kevin Fred, que tratamos de, pues, llevar la voz, unirnos entre todos, pero si las personas que tienen que hacer las cosas para que ese caso se resuelva, no lo hacen, pues nosotros los YouTubers no podemos hacer nada. Bueno, específicamente yo. ¿Qué va a ser el hashtag justicia para Kevin Fred? Si las personas que tienen que utilizar ese hashtag no lo hacen. Estoy súper molesta, bien molesta, y tenía que hablar. Y el que le coja el salio, que se lo ponga. Ya está bueno de utilizar las redes sociales para destruir a otras personas. Como tú, sí, como tú, que te pasas diciendo cosas en tus redes sociales. Estoy loca por decirte un par de cosas y decir tu nombre. Nada, eso era todo, gracias. 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 Gracias.